En brotes totales, ahora mismo tenemos sin cerrar 51 brotes, pero lo cierto es que muchos de estos brotes no son ahora mismo de interés. Ahora mismo en el Ministerio estamos con un interés especial en 11 brotes. 11 brotes considerando los de Aragón como los de Huesca, no los de Aragón porque también tenemos uno en la provincia de Zaragoza, los de Huesca como uno solo. Hemos considerado que es uno solo. En principio tenemos 11, pero son cifras que van a ir cambiando muy rápidamente en los próximos días. Tenemos los de Aragón, tenemos los brotes de Lleida, tenemos un brote en un hospital en Valladolid que nos preocupa un poco por el tamaño, pero no es tampoco un brote que sea fuera de lo normal porque los casos también son muchos de ellos asintomáticos o con infecciones resueltas. Tenemos algún brote en algún centro sociosanitario, en una residencia en concreto. Luego tenemos el brote de Málaga que todos conocerán, que es un brote en una residencia de personas vulnerables, inmigrantes vulnerables de la Cruz Roja. No inmigrantes de la Cruz Roja, es un centro de recogida de albergue de la Cruz Roja. Y tenemos dos brotes familiares o familiar comunitarios, uno en Murcia y uno en Galicia, que por el volumen tenemos que manejar con mucho cuidado. Pero ahora mismo no son de especial preocupación, pero por el volumen de casos que se han notificado tenemos que manejarlos con cuidado. Aunque, de nuevo, la mayor parte de los casos son casos asintomáticos probablemente antiguos. Estamos esperando a ver si se detienen resultados de los anticuerpos o no. Es más o menos lo que tenemos ahora. No ha cambiado mucho la situación respecto a los días previos, a la última reunión de la última comparecencia que tuvimos el jueves. Y lo cierto es que el estudio de los brotes se está haciendo con mucho detalle por parte de las comunidades autónomas, lo cual indica claramente que la transmisión comunitaria generalizada no está ahora mismo siendo un problema de importancia y que podemos, las comunidades autónomas pueden dedicarle tiempo y además hacer un esfuerzo importante para poder caracterizar lo mejor posible todos estos brotes.